Audiovisual Clips Hablaremos hoy De los amores de Pompeyo Pompeyo, personaje, un general de la República Romana Así que vamos a Roma en tiempos de la República Rara vez pasamos por allí Bueno, Pompeyo era un general muy exitoso Que había triunfado en muchas batallas Durante la expansión de la República Había nacido en el 106 a.C. Allá por el 84 Pompeyo luchó a favor de su padre El cónsul Estrabón Y expulsó a los opositores de su familia Al norte africano Y también a Sicilia Ganó batallas en Hispania A su regreso derrotó una rebelión de esclavos Que no era otra que la de Espartaco Ante quien muchos tauras Habían fracasado En el 70 a.C. Fue nombrado cónsul Derrotó a Mitrida VI En el oriente A Tigranes el Grande Rey de Armenia Y Antíoco Rey de Siria Todas estas regiones Fueron anexadas a Roma Luego de estos triunfos Pompeyo No quiso tomar el poder Y formó una alianza conocida Como el primer triunvirato Lo formaban Pompeyo Craso Y nuestro amigo Julio Julio Cadeza Pero entre ellos Se produjeron Algunas discrepancias Que finalmente Condujeron a la ruina de la república Parece que Pompeyo Era muy hermoso Y eso Lo ayudó a ganarse El afecto de las muchedumbres Y el favor de las mujeres A diferencia de uno de los dos socios Craso Que era todo lo contrario Todo lo contrario Cuenta Plutarco Que durante su juventud Pompeyo Enamoró a la cortesana Flora Una mujer famosa Por sus quejas continuas Sí Bien A esta cortesana Le gustaba recordar Lo siguiente Decía siempre La La Esta frase Que no me No me gusta Dice Decía que ella nunca Se había ido de su lado Sin llevar sobre el cuerpo La marca de los dientes De Pompeyo Bueno No es algo Para andar La intimidad No es algo Ni para andar contando Después de todo Tan deseable ¿A quién le importa La marca de los dientes Del amante? Es mejor Que las marcas De un amor Que en el espíritu Que no en el cuerpo Si no Imagínate a los 10 años No le notan nada No le notan nada Estos tipejos Que muestran Sí Que van Se creen fantásticos Porque le muerden el hombro A una dama Bueno amigo Está al alcance De cualquier giro Sí Dejalo para el fútbol Que te va a ir mejor El caso es que Pompeyo Que se me parece Era un amante Muy meritorio Sin embargo Le cedió a Flora Era un amigo Mirá vos Mirá vos Geminio se llamaba Geminio Le dijo que se quedara Con Flora Pero el amigo Estaba enamorado realmente Y Pompeyo Se la regaló Así que la idea De la mujer Que era algo Que se muerde Y se regala Esa es la idea De la mujer Que tenía Pompeyo A otro can Con el señor Dice la crónica Que Flora Sufrió tanto Que estuvo enferma Durante largo tiempo Bueno En verdad Los personajes Más importantes De la época Se disputaban Para sus hijas A Pompeyo Todos los macanudos Querían casar A las hijas Con Pompeyo El dictador Sila Tenía ese deseo Con la ayuda De su mujer Sila Convenció A Pompeyo Para que se casara Con una de sus hijas Emilia Tal era el afán Con que querían Llevar a Pompeyo A su familia Que no repararon En que Emilia Ya estaba prometida A otro Y además Embarazada Ya voy Dejo que prometiera Realizar Pompeyo Prometió casarse Con ella Pero la boda No se concretó Pues Emilia Murió Durante el parto Tiempo más tarde Pompeyo Se le presentó A una señorita Llamada Musia También de familia Importante Y se casaron Después del casorio Pompeyo Salió a una expedición Contra los primeros Piratas Que asolaron En el Mediterráneo Musia No lo esperó Y le fue infiel Con unos cuantos Ahí tenés A Pompeyo Le iban con cuentos Con cuernos Con cuantos Y él se negaba A escuchar Y decía ¡Ah! Algunos de sus soldados Se acercaban A describirle Su desgracia Y él los rechazaba Furioso Pero cuando Regresó a Italia Pompeyo Le notificó A Musia El divorcio Dice No es que yo Me lleve de cuento Pero Chao Libre otra vez Formó Otro triunvirato Con Juan José Paso Y Héctor Larrea Este pacto político Fue sellado Por la unión De Pompeyo Este es el El triunvirato Del que hablábamos Antes Craso Y Julio César Y para sellar Aquella unión Pompeyo se casó Con la hija De César Con Julia Julia tenía 22 años Pompeyo Casi 50 Y aunque la unión Había sido Por motivos políticos Se enamoraron Plutarco Cuenta que Pompeyo Empezó a desatender Sus presencias En el foro Pasaba todos Sus ratos Con Julia En su jardín En el campo De Marte Donde según El cronista Materializaban El deseo La voz En pleno centro De Roma Al poco tiempo Julia estuvo embarazada Pero en el año 55 antes de Cristo Se produjo Un incidente En el curso Yo me acuerdo De este libro En el curso De una pelea En el campo De Marte Unos hombres Fueron asesinados Tan cerca De Pompeyo Que su toga Resultó Salpicada De sangre Rápidamente Pompeyo Mandó a uno De sus sirvientes A que dejara En su casa La toga manchada Y la llevara Una limpia Y el criado Todavía un poco Impresionado Por el crimen Se presentó En la casa Con la toga En la mano Ensengrentada Julia lo vio llegar Vio la sangre Oyó las palabras Entrecortadas Del mamerto En cuestión Y creyó Y creyó Que Pompeyo Había muerto Ahí nomás Se desmayó Aquel desmayo Aceleró El parto Que se complicó Y Julia murió Hay que pensar Antes de mandar Un falto A la ropa Pompeyo quedó destruido También el pueblo Se conmovió Por aquella muerte Y cuando Pompeyo Se dispuso A hacer los funerales De Julia En su propiedad Una muchedumbre Tomó el cuerpo Y le dio Supultura pública En el campo de Marte Que era ahí nomás Porque Recuérdese Que hemos dicho Que vivía En el campo de Marte Así que muy lejos No fueron Un año después Pompeyo volvió A casarse Mirá vos Esta vez con Cornelia La hija Disculpen ustedes De Metelo Escipión Se casaron Pero su unión No fue aventurosa Provocó Prácticamente Una guerra civil Pompeyo Aconsejado por Metelo Metelo era un hombre Que daba muchos consejos Su nombre es un consejo Es un imperativo Bueno Aconsejado por Metelo Se apartó De la amistad de César Craso Ya se había muerto Mientras nosotros Contábamos otras cosas La intención De los padres De Cornelia Era nombrar a Pompeyo Único cónsul Y alejar del poder A César Curio César Aceptó Dejar Nombrar un único Cónsul En la República Romana Era Algo absurdo Estaba mal visto De hecho Porque justamente Se quería evitar Esa cosa de la monarquía Ellos venían de una pésima experiencia Con los reyes Entonces Desde que el último rey De los siete Fue depuesto Nunca jamás quisieron hablar De un rey Pero además Los dos cónsules Era la idea Era la idea equivocada Que tenían De un cierto control mutuo Nombrar un cónsul Era lo contrario Del consulado Consulado era un equilibrio De poder Un cónsul solo Era el poder discrecionar Pero bueno La Francia revolucionaria Repetiría la misma experiencia Exactamente Bien El caso es que Julio César Aceptó dejar su cargo Pero con la condición De que Pompeyo Hiciera lo mismo Yo me voy Dice Pero Que Pompeyo También se vaya Y el Senado Movido por los parientes De Cornelia Insistió En una renuncia Incondicional De César Y ahí empezó La guerra Sí, sí Civil Recuérdese que César Con su ejército Desobedeció Cruzó el Rubicón Y dijo Alia yacta La suerte está echada Y muy bien Y tomó el control de Italia Y de buena parte De las regiones Dominadas por Roma Pompeyo debió huir Llegó a Farsalia Al norte de Grecia Cornelia lo esperaba Al cabo de un tiempo César y Pompeyo Se enfrentaron En Farsalia Y ganó César Cuando Cornelia Supo estas noticias Sus primeras palabras Fueron para reprocharse A sí misma La catástrofe O me reprocho A mí misma La catástrofe Dicen que se creyó Maldita Bueno Según Pierre Grimal Después de aquella derrota Pompeyo Huyó a Egipto Pero allí Lo esperaban Unos asesinos Al servicio De César Que lo apuñalaron En el año 48 Antes de Cristo Ahí murió El pobre Pompeyo Y el vencedor No el vencedor No importa De Espartaco De Kirk Douglas Que ya no es Espartaco Ahora Espartaco Es un señor Hay una serie Llena de sangre Y de efectos Le salen que salpica Despacito Además Sí, sí Es rara No me gusta Está todo raro ¿No? Bueno Eso es todo lo que tengo que decir Bien Digamos en principio Alejandro Que la figura de Pompeyo Nos remite a esas cosas Tan parecidas A las formas de la política Que uno ve En los tiempos contemporáneos A ver Yo no sé si sería amigo De un tipo Al que todas las familias Lo quieren como yerno Digo ¿Por qué quiere alguien A ese fulano Como marido de la hija? ¿Por qué es inofensivo? ¿Por qué jamás le va a ser un escándalo? Porque es lindo Vamos Porque es lindo Y está para mostrarlo Pero nada más De esa de Pompeyo De pura envidia Sí, un poco sí La verdad Sí, porque cuando uno es lindo Todo lo envidia Déjame que me ponga el casco Mire Mire, metelo A metelo únicamente Lo podés tratar de che Si no Te pasa como recién Le dije Mire, metelo Sí Es mirá, metelo Claro Incluso Si lo usan algún género De latín Significa apurate Sí, claro Pero bueno Metelo que son pastelos Metelo que son pastelos Otra cosa que me hacen sospechar Del compañero Pompeyo Digo Seguramente en el campo de batalla Era más eficaz que César Digo No solo logró La victoria sobre Espartaco Con una astucia Que Crasso Con todo su dinero No había logrado Y varios otros Como usted dijo Tampoco Sino que tipos como Antíoco Y Mitriates No eran moco de pavo Para vencer Es un hombre que además Desarrolla Pompeyo Era una estructura Llamada Con perdón de la mesa El testudo El testudo Era una forma Contra el ataque habitual De las legiones Era una forma de defensa Que formaba una coraza Y entonces ahí iban todos Mientras todos se entretenían En eso Venían otros por atrás Y los mataban a los pibes Y así ganaban las batallas Era un gran guerrero Y un gran guerrero pintón En esos tiempos Querido Alejandro Hace que uno haya podido Prever la desgracia En los sucesivos matrimonios Vaya uno a saber Lo ignoro En todo caso Me da la impresión también De que hace falta Otra Me extraña mucho Unas cosas que han surgido En los últimos tiempos Teóricos que hablan De ser política Sin ambición de poder Sin una ambición plena de poder Aquel que no tenga vocación de poder No tiene que dedicarse a la política No es lo que hace Hablar bacán Exactamente Y creo que en ese sentido Julio César No solo tenía Una enorme ambición de poder Sino además Tenía una idea Una noción perfecta De la grandeza de Roma Un tipo que va a conducir Roma Si no se siente tan grande Como ella Es decir como Roma Más vale que se dedique A besar a Julia En el campo de Marte O a huir con Cornelia Para ser apuñalado En otra parte Y en todo caso Uno de los problemas De estas épocas Julio César Le llevó una gran ventaja Y es que sabía escribir Al decir Sabía escribir Es que dio cuenta De por qué se había ido A las Galias De por qué las mañanas Frescas estaban buenas De velo gálico Que es maravilloso Entonces digo No sabremos jamás Qué le pasaba a Pompeyo Porque creo que Aunque todo parezca El mismo género Es fácil Es fácil darse cuenta De que las cosas Entre sí No se parecen Por mucho que Los enejen Es decir No es la misma milonga El derrotar a Espartaco Que el gobernar Roma No es la misma milonga Seducir a Julia Que convencer al padre De Julia Digo De modo que A la hora de los bifes Él habrá pensado Mientras entraba El último de los puñales Desgarrando su piel Que lo que se estaba Escribiendo allí Era algo que nadie Nunca iba a cantar Y él habrá dicho Esa es la milonga De mis amores Y milonga de mis amores Es la canción Que vamos a escuchar ahora En la voz de Charlo Adelante Gracias por ver y escuchar este video Y no olvides suscribirte Para recibir las notificaciones De nuevos videos Todas las semanas Dale a me gusta Si te gustó Y comparte en las redes sociales Para que el canal Siga creciendo Y trayéndote a los mejores exponentes De las artes audiovisuales Y Για captar Y Y Gracias por ver el video.